Vamos a retornar en cualquier momento con nuestra unidad móvil mientras hablamos de la situación de los afectados por el mega deslizamiento en La Paz. Y es que ellos están en movilizaciones y exigen atención por parte de las autoridades. Es prácticamente más de un mes y medio después de lo ocurrido en esta zona. Veamos el reporte. Tras más de un mes y medio de haberse realizado el mega deslizamiento en San Jorge Cantutani, donde más de 60 casas colapsaron damnificados, salieron en un bloqueo por la falta de atención de las autoridades municipales y gubernamentales. Reclaman la dotación de alimentos, además de la dotación de viviendas sociales. Porque primeramente el señor alcalde es un mentiroso, con respeto lo digo, pero es un mentiroso. Las vías de aquí, las casas dicen que vuelvan, no hay acceso por dónde volver. Ahora otro, no hay alcantarillado, no hay agua. Ahora la flanja amarida nos ha prometido alcalde previos para que el gobierno haga. Nada nos ha prometido. A que vengan y nos solucionen. Ya no podemos más, señorita. El invierno está bien fuerte. Las guaguas están resfriando. Las personas mayores también. Por favor, señorita. Y al alcalde, por favor. Alcalde, háganos caso, señorita. Por favor. La familia del alcalde, por favor. Interceda por nosotros, señorita. También se ha comprometido de hacer una vía para que entren a vivir los vecinos, pero no lo está cumpliendo y hasta ahora no se ha hecho. Tienen que bajar gradas para entrar y las gradas no son gradas, son de la pieza, cavado nomás. Por su parte, el alcalde de La Paz manifestó que ya entregó los terrenos para la construcción de viviendas sociales, que sería en 9 de julio. Y la alcaldía realiza la atención necesaria a la población damnificada, dotándoles de alimentos. De la alimentación se ha hecho público y creo que algunos de ustedes han estado también el fin de semana en la entrega de más de dos toneladas de alimentos en los distintos campamentos. Eso se está manejando de manera adecuada. Creo que no era el principal reclamo, sino esto de los terrenos. Así también, damnificados reclamaron que se les realiza un racionamiento de la alimentación y que en muchos casos se quedaron sin almuerzos. Ya no se ha racionado ya, ya no tenemos mucho, tenemos poco, ya se está olvidando de nosotros. Alcansa ya la carne, la estamos comiendo un poco. Bueno, ayer nos han dado cinco pollos para que comamos todos y no podemos hacer alcanzar. Estamos comiendo sin carne prácticamente, señorita. La alcaldía debería preocuparse en eso. Nos está racionando, nos quiere abusir, eso es lo que trata. Piensa que aburriéndonos nos vamos a dispersar, nos quiere desunir a toda la gente y eso no podemos permitirlo. Yo invito al señor alcalde que quiera que venga. Que venga a solucionar. Nos han prometido terrenos, nos han prometido miles de cosas. Y el alcalde viene bien campante y dice, ¿cómo están, hermanos?